Buen día. El lunes. Perdón. Es raro, pero así, no. No, no, no. ¿Ves este banner, boludo? No, no, debe ser un virus. No, boludo. Tiene pinta de virus, boludo. No lo toques. Dale. No lo toques porque tiene pinta de virus. Dale. No lo toques porque tiene pinta de virus, Diego. Te entrenó una paloma para mandar mensajes y no sabés lo que pasó. ¿Qué estás mirando? Espero mi paloma mensajera. ¿Tenés una paloma mensajera? Sí, man. Me cancé de las telefónicas. Desde ahora me manejo todo como paloma mensajera. Por ejemplo, ¿quiero pedir una pizza? Paloma. ¿Quiero invitar a una de mí a salir? Paloma mensajera. O no sé, quiero mandar Baila Noelia al 2020. Paloma. Pero no sé si funciona así. No, 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 no. Me cancé de las corporaciones, ¿entendés? Me cancé de esas empresas maléficas. ¿Qué haría de la paloma? Que la sigan mamando, ¿entendés? A mí no me cagan más. A mí no me cagan más. Ahí me llené la paloma. No me cagan más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!